¿Qué es el Comité de Dirección Confederal de Comisiones Obreras? Está reunido en estos momentos el Comité de Dirección Confederal de Comisiones Obreras, que es un órgano que previamente al Consejo Confederal que vamos a celebrar en el mes de enero estaba convocado para analizar la situación que se abre en nuestro país a partir del resultado de las elecciones generales y establecer las prioridades para el sindicato en la nueva etapa. Al final del comité emitiremos una resolución por escrito, pero he querido comparecer en primer lugar ante los medios de comunicación para explicar, porque ya hemos terminado el debate, estamos redactando la parte final de la resolución. Básicamente, Comisiones Obreras, ¿cómo han leído estas elecciones que se acaban de celebrar en nuestro país? Bueno, pues es evidente, el Partido Popular ha ganado las elecciones, pero a costa de sufrir un recorte importante en los votos que había recibido en las elecciones generales anteriores, que le permitieron disponer de una cómoda mayoría política en el Parlamento. Si unimos esto a la caída de votos y de escaños sufrida por el Partido Socialista y, adicionalmente, le sumamos los escaños y votos perdidos por convergencia, antes en coalición con Unión, ahora en solitario, ¿qué se observa? Pues se observa que los partidos que han gestionado esta etapa prolongada de crisis económica y social que vive en nuestro país han sufrido un varapalo importante a través del voto de la ciudadanía. Por lo tanto, la lectura más adecuada, en nuestra opinión, de esto es que la ciudadanía, que mayoritariamente se ha expresado votando a opciones de izquierda en nuestro país, la izquierda, con respecto al centro-derecha, tiene más de un millón de votos por encima de los cosechados por el centro-derecha, exige un cambio, exigiría un cambio en las políticas que se han aplicado a lo largo de estos años de crisis, es decir, acabar con las políticas de austeridad y comenzar a reponer a la ciudadanía los derechos y libertades perdidos. La calidad de vida perdida a lo largo de estos años de gestión de la crisis y, en particular, en la última legislatura. En nuestra opinión, el escenario más deseable es que, a partir de los pactos que los partidos consideren convenientes realizar, se dé estabilidad al país, se conforme un gobierno, un gobierno de progreso que asuma esa idea de cambio que, en nuestra opinión, expresa la ciudadanía con el voto. Yo sé que esto se corresponde menos con la asignación de escaños que se ha producido a través de las elecciones generales, porque hay una no concordancia entre el voto mayoritario a las formaciones de izquierdas y unos escaños atribuidos mayoritariamente por seis diputados a las formaciones de centro-derecha. Pero sería frustrar esas expectativas de cambio que ha situado la ciudadanía con su voto el no configurar un gobierno de progreso que responda a ese interés mayoritariamente mostrado por los ciudadanos y ciudadanas. A partir de ahí, ¿cuáles son, en nuestra opinión, las prioridades? Y termino con ellos para la acción del próximo gobierno. La lucha contra el desempleo, que todavía afecta a cerca de cinco millones de personas en nuestro país. La recuperación de la calidad del empleo, seriamente deteriorado en su composición por los efectos de una reforma laboral que tienen que revertirse, derogando esa reforma laboral y restituyendo el cuadro de derechos laborales perdidos en España. Particularmente, recuperando la calidad de la negociación colectiva, además de otros elementos, no me olvido de la contratación, del despido, de la modificación sustancial de condiciones de trabajo, que está llamada, la negociación colectiva decía, a jugar un papel económico de primer orden para el impulso de la actividad económica en nuestro país y para restituir la calidad del empleo y de los salarios a las personas que trabajan. La lucha contra la pobreza, la lucha contra la desigualdad. Seguimos creyendo que es imprescindible que entre las prioridades del próximo Gobierno se sitúe el establecimiento de una renta de ingresos mínimos que garantice unos mínimos de supervivencia a esos millones de personas que hoy ya no tienen ni salario ni protección por desempleo ni tienen posibilidad, por razones de edad, de acceder a una pensión, sea contributiva o no contributiva. Por eso, activaremos la iniciativa legislativa popular para que lo más rápido posible, en los próximos meses, pueda tener entrada en el Parlamento con las firmas que le apoyen. España necesita de un plan de igualdad de género, de un plan integral para la igualdad de género y de lucha contra la violencia machista, que es una lacra que asola a la sociedad y que es necesario erradicar entre nosotros. Todo esto, todos estos objetivos que, evidentemente, junto con la sostenibilidad del sistema de pensiones, exigen disponer de recursos, llevaría aparejada la necesidad de una reforma fiscal que garantice los ingresos suficientes para impulsar el crecimiento, crear empleo y sostener el modelo social, recuperando la calidad de la sanidad pública, de la educación, de la atención a las personas dependientes, de los servicios públicos y sociales, que se han visto erosionados por la gestión de la crisis. En fin, es una ardua tarea. Como decía, el mejor escenario es el de un gran acuerdo que permita la conformación de gobierno, evitando, en lo posible, si no queda más remedio, pues será ese, la repetición de las elecciones. Y, por último, ya, la resolución del conflicto político, de encaje territorial en nuestro país, junto con la preservación a futuro de los derechos sociales y laborales, exigiría de la conformación de una ponencia en el Parlamento, en cuanto ese se constituye, para la reforma de la Constitución española. Una reforma que permita un nuevo encaje territorial, en clave federal, que apueste por el blindaje de los derechos sociales y los derechos laborales, estos a través de una Carta de los Derechos Laborales, que reponga a los trabajadores y trabajadoras de los efectos de la reforma laboral. Una reforma constitucional que debería ser sometida al voto en referéndum del conjunto de la ciudadanía y que no puede ser una reforma de partidos contra partidos, sino una reforma de consenso, que necesariamente, lo digo abiertamente, tiene que contar con el hecho de que el Partido Popular es la minoría mayoritaria en el Parlamento, en el Congreso, y, además, tiene mayoría absoluta en el Senado. Y es sabido que una reforma de la Constitución en nuestro país, que nunca puede ser de parte, necesita del acuerdo de las dos cámaras. Para nosotros, un gobierno de progreso es aquel que asuma, en sus objetivos de gobierno, lo que he señalado como los elementos básicos que, en nuestra opinión, hoy preocupan a la ciudadanía, tanto en relación con el mundo del trabajo como en relación con la organización de la sociedad. Yo creo que las grandes formaciones, ha habido una modificación sustancial del mapa político en nuestro país, ya no cabe hablar de dos, pero incluidos los partidos con fuerte presencia en algunas comunidades autónomas, tienen que hacer un esfuerzo de generosidad importante para intentar llegar a un acuerdo que evite, en lo posible, insisto, la repetición de las elecciones. De otras cosas, porque acabamos de conocer que se ha producido un preacuerdo para la investidura en Cataluña, esperando a conocer los términos en que esto se plantea, y si es ratificado el día 27 o no en la Asamblea de la CUT, y no cabe inaugurar, después de las elecciones, una etapa de inestabilidad en el conjunto del Estado con un gobierno provisional y, por lo tanto, con escasas capacidades para dar respuesta sólida a los grandes desafíos, incluido este, que tiene por delante la sociedad española. El conflicto territorial es evidente, nos puede gustar más o menos la posición del soberanismo en Cataluña o en otros lugares de España, pero es un factor que está ahí con el que hay que contar. Bueno, hay posiciones muy diversas, muy divergentes por el momento en relación con esto. La constitucionalización de los derechos sociales y laborales. Venimos de una reforma de la Constitución española en el año 2011, que ha dado una nueva redacción al artículo 135, que dificulta que esto se pueda hacer. Partió de un consenso fuerte, aunque se hiciera con una cierta nocturnidad entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Por lo tanto, desdecirse de aquellas cosas, yo sé que resulta duro. Pero creo que lo que cabe en este momento es hablar desde la altura de miras de generosidad. Este país no necesita introducir nuevos factores de inestabilidad que pongan en dificultad el cambio del ciclo económico, que vuelvan a poner en riesgo elementos como la financiación exterior, etcétera, etcétera, porque todo esto redundaría en dificultades para generar empleo y empleo de calidad, que son los grandes desafíos de verdad que tiene la sociedad española y la lucha contra la pobreza que tiene que situarse en un primer plano. A nosotros nos parecerá bien lo que hagan los partidos con la gestión del mandato que tiene la ciudadanía. No parece muy natural, ¿no?, que las dos fuerzas que hasta ahora han ocupado el poder en nuestro país terminen coaligándose, pero, bueno, en todo caso, esta es una decisión que ellos tienen que tomar. Este tipo de alianzas pues han funcionado en algunos países, como es el caso de Alemania. No sé si a satisfacción de todos, pero, por ejemplo, para el Partido Socialista Griego han sido un auténtico desastre que les ha llevado prácticamente a desaparecer. No sé, supongo que tendrán que valorar mucho estas cosas. Todos los partidos que han conseguido respaldo ciudadano tienen la posibilidad de hacerlo. Es decir, si el primer partido que ha resultado en estas elecciones no lo lograse, pues me parece muy sensato que lo intente otra formación. Esta es una democracia parlamentaria, no hay elecciones directas a la presidencia del gobierno y este no tiene prerrogativas para nombrar a partir de ahí el gobierno, como sucede en Estados Unidos o en Brasil o en otros lugares. Y si la aritmética parlamentaria da para conformar un gobierno distinto, pues bienvenidas. Gracias.